Nosotros, los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos, estamos reunidos aquí para hacer preguntas, porque queremos saber todo, todo, todo lo que podamos. ¡Sobre el amor! Yo les prometo enseñarles el lado científico del amor. Yo les contaré historias, cuentos, mitos y leyendas sobre el amor. Yo les voy a platicar del amor de Dios y el amor cristiano. Yo les voy a hacer mil preguntas sobre todo lo que ustedes investigaron. ¡Viva las preguntas! ¡Viva! Queremos más preguntas, más respuestas y más conocimiento. Más preguntas, más respuestas, más conocimiento. Más amor. Más amor. Pues yo investigué y aprendí que hay diferentes tipos de amor y que unos químicos en el cuerpo nos hacen sentir amor. ¿Qué? ¡Claro que no! El amor no puede ser un químico. El amor es lo más importante del universo. No puede ser un químico. Yo no entiendo cómo puedes decir que el amor es un químico. ¡Claro que no! Es evidente que el amor es un sentimiento. El amor no puede ser un químico. Porque Dios es amor. Y Dios no está hecho de químicos. ¡Déjenme explicarles para que entiendan! Únete a los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos para investigar, aprender, platicar, sentir y divertirte con nosotros. ¡Sí! ¡Los amo muchísimo, amigos! ¡Encuéntranos donde escuchas a tus podcasts favoritos! ¡Suscríbete al canal!